Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Bots. Bueno, les cuento que Maleha ha sido una de las participantes más queridas y odiadas también en el desafío. Realmente en redes sociales hay quienes la aman y quienes la odian, pero nadie puede negar que es una líder y es una muy buena competidora. Recientemente en redes sociales se está diciendo que ella será la próxima en salir en este ciclo porque se han filtrado unas imágenes de ella fuera del desafío The Bots. Aunque esto es algo que no se pueda corroborar porque supuestamente ya todo está grabado entonces es imposible saber si es ella la que sale en este ciclo. Lo cierto es que Maleha ha demostrado ser muy buena, pero en el equipo Gama sabemos que no tiene un buen rendimiento así que ella puede estar expuesta a volver a quedar amenazada aunque ya se ha salvado a las muertes. ¿Qué pasará con Maleha esta semana? Yo quiero saber ustedes, opinen, ¿será que saldrá Maleha o no? Déjenmelo saber en los comentarios.